¿Y por qué nadie viene a saludarme? Si es mi cumple cumple ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias, gracias! Yo pensé que se habían olvidado de mi cumple cumple Como siempre me despiertan ¿Cómo nos vamos a olvidar, hijita? Pero hoy día tú te despertaste más tempranito que nadie Es que estoy tan emocionada Porque es mi primer cumple cumple en Lima Sí, hijita, iba a ser inolvidable ¿Qué pasa? ¿Y mis regalos? ¡Se olvidaron de mis regalos! Pero qué sensible que estás Tú sabes que nunca me olvidaría Mira, aquí tienes para ti A ver, ábrelo, ábrelo Que lo abra, que lo abra Es una cajita musical Y sabes, tiene la canción del momento Abre, abre ¿No está linda? ¡Está lindísima, papá! Claro, ¿cómo no va a estar linda si soy yo la que está bailando? Mi nenita, ahí está Soy una preciosura del señor ¡Qué bonita que soy! ¿Y eso? Mi regalo ¿Te gusta? ¡Está lindo! ¡Qué bueno que te guste, hija! Ese es uno de los vestidos más elegantes Que yo lucía en mi mocera Le he hecho unos pequeños arreglitos Y ahora lo va a lucir mi hijita linda, bella, preciosa Con esa misma belleza que le doy su madre ¡Ay, mami, mami! ¡Está lindo! ¡Está lindo, mami! ¡Qué lindo, mami! Es un regalo muy hermoso el que me ha hecho mi mami ¡Ay, ya ves, ya ves, viejo roñoso! ¡Aprende! ¡Eso es regalo! ¡Oh, y el mío! ¡Mi esfuerzo que me costó y también está muy bonito! ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Los dos regalos están muy bonitos! ¡De verdad! ¡Ya sé! ¡Ustedes son muy hermosos conmigo y los quiero con todo mi corazón! ¡Muy así, bebé! ¿Y los demás? ¿Ah? ¡Ahí! ¿Dónde están mis regalos? ¡Los demás no me trajeron mis regalos! ¡Oh! 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 ¡Pepito! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tito! 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 ¡Despierte! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Despierta! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Oídse el bugleario de tu hermana. Baja a saludarle y dale su regalo Y tú también hagas lo mismo, ¿ah? Tanto que dice que hay de la familia, ahora demuéstralo Abajo ¡Joyelito! 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 ¡Jaimito! ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Es el cumpleaños de su tía, hombre! ¡Vamos! 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 Mándale mis saludos ¿Cómo que le mande tus saludos? Tú tienes que saludarla personalmente Y también llevarle su regalo, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Jaimito, hombre! ¡Ponle once! ¡Levántate! ¡Ay! ¡No quiero ir al colegio! ¡Oye, Sábado! ¡No tienes colegio! ¡Vamos! 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 ¡Levántense! ¡Levántense! Tienen que saludar a su tía, ¡vengan! 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 ¡Ya! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! ¡Levántate, bonito! ¡Pues! ¡A ver, Joelito! ¡Joyelito! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Caramba! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Se despertó la cumpleañera! ¡Sí, pues! ¡Ya se despertó! Por eso tenemos que entrar rapidito a saludarla Si nos demoramos, se va a poner muy triste Ya, ya, ya. Charito querida, sirve para algo y prepara un buen desayuno para llevarla a la cama Señora Nelly, yo sirvo para bastante. Solita he preparado todos los sanguchitos para la fiesta Y por eso no puedes hacer nada más Mire, lo voy a hacer, pero no porque se lo ordene, ¿ya? Sino por el cariño que le tengo a la tele Por lo que sea, pero apúrate, apúrate. ¡Ay, abuelita! ¡No es necesario! Y ya lo hice, es que no tenía nada que regalar Ay, qué linda, muy bien, Grace, muy bien, hija, te felicito. Aprende de tu hija Bueno, ¿lo vamos a saludar de una vez, sí o no? Sí, a toque que todavía tengo sueño, ya. Ya, pero entremos cantando, pues, ya. Las Mañanitas está bien, ya, ya, ya. A la una, a las dos, a las tres, ya, ya. Las son las Mañanitas que cantaba el Rey David A las muchas chaponitas se las cantamos así ¡Bravo! 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 ¡Feliz cumpleaños, tía! No te compré nada, pero te hice el desayuno. ¡Ay, qué rico! Este juguito surtidito. ¿Y esto qué es? ¡Salchicha guachana! ¡Ay, salchicha guachana! ¡Gracias, mi feliz! ¡Muah, mamá! ¡Feliz cumpleaños, tía! Este es mi regalo. Lo hice en el colegio. ¡Ay, qué lindo! A ver, ¿cuál de todos soy yo? A ver, a ver... Esto soy yo, ¿no? Sí. ¡Ay, qué lindo, Jami! ¡Ay, qué lindo, Jami! Esto hace bastante tiempo. ¡Ay, qué lindo! Tía, tía, tía Tere, tú que eres tan bonita. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Un poquito, nada más gordita. Un poquito, un poquito. Por favor, no tengo ni comidita. Tú, mi tía Tere, tú logras llenar mi vida. Tía, tía Tere, tú, mi tía Tere, tú, mi tía Tere, tú. ¡Oh, mi tía Tere. ¡Ay, qué lindo, Jami! Tía, 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 tía. ¡Ay, gracias, sobrino! Gracias, nunca me habían compuesto una canción así tan linda. Bueno, bueno, ya me dio mi regalo a los chicos De aquí, de aquí, de aquí, de aquí Y... Ustedes...